Así es Jessica, la farmacéutica Pfizer planea entregar ese análisis y estudio a la FDA para que haga una autorización de emergencia que podría tomar semanas o meses. Pfizer hoy dio a conocer los resultados preliminares de su estudio con esta píldora, el cual se realizó a 775 adultos por espacio de 28 días. La innovadora píldora llamada Paxlovid, tomada dentro de los tres primeros días de síntomas, potencialmente salvaría la vida de pacientes y reduciría en un 89% la gravedad de las infecciones por COVID-19. Esto es un tratamiento diferente. Según el doctor Carlos Riveros en Miami, esta píldora no reemplazaría la vacuna. Este tratamiento lo que tiene es un medicamento antiviral, lo mismo que harían los medicamentos antivirales para el HIV, por ejemplo, que lo que hacen es inhibir la replicación del virus cuando ya el virus está presente. De acuerdo al análisis hecho por Pfizer, el tratamiento con esta píldora eliminaría 9 de cada 10 hospitalizaciones. Este tratamiento también podría ayudar a la vacuna para que esa persona que se infecta, a pesar de tener la vacuna o no, no vaya al hospital. Este sería el primer antiviral oral en Estados Unidos y el segundo en el mundo. Gran Bretaña ayer se convirtió en el primer país en aprobar una pastilla elaborada por la farmacéutica Merck. A pesar de los estudios en la lucha contra el COVID-19 por parte del gobierno de Biden, hoy se anunció de una demanda entablada por al menos 11 estados desafiando la orden de vacuna obligatoria en el país. El gobernador de Florida ya amenazó que seguirá sus pasos. El estado de la Florida responderá y combatiremos la regla OSHA. Tan pronto como se publique, el estado de la Florida se unirá a Georgia y Alabama. Para el próximo 4 de enero, como anunció el presidente Biden, las compañías con 100 empleados o más deberán garantizar que todos estén vacunados contra el COVID-19 o que se sometan a pruebas semanales y usen mascarilla todo el tiempo. Las compañías que no cumplan enfrentarían multas de hasta 14 mil dólares por violación. En Houston, compañías de suministros ya temen que empleados decidan renunciar o no ir a trabajar debido al mandato. Con este nuevo mandato, los empleadores no están obligados a pagar por las pruebas de COVID-19 de aquellos empleados que no se quieran vacunar. En cuanto a la píldora, un panel de la FDA estará evaluándolo a final de este mes para emitir esa autorización de emergencia. Gracias.